Música Mi nombre es Aldo Morales, yo soy el gerente de marca Stanley y estoy acá hoy en el equipo Coiro Dole Racing de Turismo Carretera donde somos sponsors en el auto de Gastón Mazzacane para presentarles la línea de soldadoras eléctricas del tipo MMA de Stanley Vamos a ver en este caso 5 modelos de soldadoras distintas que son la de 130 amperes, 160 amperes, 200 amperes y después tenemos el modelo Tickleaf que ya es una soldadora Tick que viene con la torcha y el equipo y se puede utilizar también como MMA y una soldadora de 160 amperes muy específica que se llama Power 185 Hoy les voy a presentar la soldadora eléctrica del tipo MMA de Stanley de 160 amperes Vamos a abrir la caja y vamos a ir viendo como viene Este producto es un producto que es 100% italiano se fabrica en Italia desde la plaqueta hasta la carcasa Ya que aunque muchos clientes tenían el desconocimiento de que Italia fabrica plaquetas pensaban que solo era Asia, no, Italia también la fabrica y esta máquina viene 100% ensamblada en Italia Es una máquina que tiene un panel de lectura muy sencillo donde podemos regular la potencia que estamos buscando de acuerdo al electrodo que vamos a utilizar Esta máquina cuenta con tres sistemas muy importantes Uno se llama anti-stick, que es cuando yo estoy soldando si no llego a tener la distancia correcta con respecto al material y el electrodo y toco el material, ahí la máquina detecta el cortocircuito y libera para que no se me quede pegado el electrodo y yo pueda seguir soldando El otro sistema se llama Arc Force que tiene que ver justamente con el tema de la distancia que va a regular el arco corriente mientras que yo voy soldando Y el otro de los sistemas, el tercero que ya les comentaba, es el Hot Start Que la máquina lo que hace es aumentar la corriente en el momento que yo voy a iniciar la soldadura para que el arco corriente se forme más fácil para que yo tenga que evitar de raspar el electrodo y sea todo el proceso de soldadura más suave, más sencillo de realizar Realmente es una máquina pensada para que sea muy sencillo soldar Es una máquina muy compacta Como ustedes pueden ver, incluso hasta puede llegar a entrar en una mochila Completa con los cables y todo, pesa menos de 4 kilos O sea, realmente es un producto liviano Cuenta con dos normas europeas muy importantes Una tiene que ver con la seguridad sobre el producto Y la otra tiene que ver con la información que nosotros brindamos O sea, es una norma que garantiza que toda la información que el producto está comunicando es 100% real También fueron certificados en Argentina por normas IRAM y por seguridad eléctrica Por eso es que las máquinas ya vienen con los tomacorrientes de IRAM y con toda la información que corresponde para esa certificación Ya tenemos los portamasas listos Ponerlo es muy sencillo Tiene una pequeña mueca Lo ponemos, le damos media vuelta de giro Y ya queda bien sujeto a la máquina Básicamente es una máquina que absorbe de la red 7 KVA Entra en una corriente de 60 volt en vacío Que es lo que va a permitir generar un buen arco corriente para soldar Y podemos soldar con electrodo de hasta 4 milímetros Este producto cuenta con dos años de garantía Tenemos una red en todo el país de más de 50 centros de servicio de Stanley Y es una máquina que está diseñada para poder ser reparada si es necesario Y eso hace que la garantía y que la postventa sean mucho más eficientes Espero que les haya gustado y que la puedan disfrutar Gracias 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 Gracias